Música Que tal amigas y amigos de Pasión por la Velocidad Videoblog número 37 de la categoría Supersport Uno de los videoblogs más difíciles Ya como toda la gente en el argot del motociclismo nacional de velocidad mexicano Saben lo que ocurrió lamentablemente con Josmar de la Rosa Estas son imágenes de la categoría de la Supersport En sus dos divisiones SC1 y SC2 Hay la imagen de Josmar de la Rosa Máquina número 77 Carrera sprint de ese pasado sábado Una carrera sin mayor complicaciones Iba a celebrar en esa fecha número 6 Del Campeonato Nacional de Velocidad del Racing by México Autódromo De Yucatán en Mérida Teníamos ahí la largada de la competencia Con una extraordinaria pole por parte de Christopher Ortiz Si bien se quedaba ahí en la arrancada El que tomaba el whole shot El primer piloto en tomar la primera curva Era Víctor Pérez de León Ferman Con la Máquina número 61 Christopher Ortiz El Poleman 1.34.293 Seguido de Sócrates Juliaraz en el 1.34.630 Rigo el avión Salazar con la máquina número 27 Marcando el tercer mejor tiempo en la tanda de clasificación Robert Bolaños con la máquina número 10 Con el cuarto mejor Y desde la quinta plaza Víctor Pérez de León Ya colocado en el liderato del campeonato Beto Rubirosa Josmar de la Rosa Alfonso Linares Joel Razo Leonardo Cruz Olvera Cerraban en este caso el top 10 Seguidos de Zaret León Enrique Prado Y Cristian Posada Este último el piloto Del equipo Securacing Pelonechi Vaya ritmo de carrera Estaba impuniendo Víctor Pérez de León Ferman Ya ahí con los mejores tiempos en carrera De esta categoría de la SC1 Víctor Pérez de León Ferman Sócrates Juliaraz Josmar Beto Rubirosa Zaret León Ernest Fernández Serían en este caso los contendientes en la SC1 Por supuesto con Alfonso Linares Y con Rigo Salazar Que lamentablemente los dos pilotos colombianos Tuvieron No pudieron Finalizar la competencia Y en este caso pues no entrar Dentro de los puntos En lo que es este competitivo campeonato Y vemos a Leonardo Cruz Marcando la pauta por delante de César Alonso Quien lamentablemente tuvo muchos inconvenientes Cambiaron el motor de su motocicleta Tronó el día viernes en lo que fueron las prácticas De ese último fin de semana Del mes de julio En Mérida, Yucatán En esa sexta y séptima etapa nacional Con esta fecha doble Máquina número 61 del Sons Ahí Víctor Pérez de León Ferman Al comando de las acciones Por supuesto quiere el título nacional Víctor Pérez de León Ferman Ahí rompía el motor Uno de los pilotos contendientes No alcanzábamos a apreciar De quien se trataba Ahí Christopher Ortiz Y Roberto Bolaños Peleando el primer lugar De la competencia Al final Christopher Ortiz Era precisamente El que abandonaría la competencia Dejándole el paso libre Tanto a Robert Bolaños A Joel Razo A César Alonso Al comando de las acciones En esos tres primeros lugares César Alonso Iba a tener una enorme remontada Cuando hoy veíamos el abandono En este caso De Alfonso Linares También problemas En su jaca de acero Robert Bolaños Ya catapultado Al primer lugar de la competencia Seguido de Joel Razo El piloto del Kawasaki Mira Montes Y César Alonso De a poco Con esa remontada Primero Quitándose de encima A Leonardo Cruz Que también bueno Iba a ser protagonista En la carrera De la fecha Número 7 Ahí también Christopher Perdón Cristian Posada Que no tenía ritmo El piloto colombiano Si bien Es un piloto Sumamente rápido Bueno Sin ritmo En esta sexta Etapa De la carrera Spring Del día sábado Una carrera Bastante Bastante Cortitita De tan solo Ocho giros En donde El primer lugar Tanto Víctor Pérez De León Fermán Sócrates Jularás Estaban en este caso Ahí cronometrando El mejor tiempo De ese sábado Y vean el rebase Ya en la última Vuelta de competencia De Sócrates Jularás Marcando el 1.34.222 Milésimas de segundo Estaba volando Sócrates Y con ellos Iba a llevar Una enorme victoria Para el piloto De honor red cola Seguido de Víctor Pérez De León Fermán Y Josmar De la Rosa En la tercera Plaza En esa carrera De la sexta Etapa Nacional Vemos ahí También a César Alonso Comandando Y a Roberto Bolaños Con el Quinto Puesto En la general Pero con la victoria En la clase SC2 Seguido de Joel Razo De César Alonso Y Cristian Posada Con Leonardo Cruz Y Enrique Prado En los seis Primeros lugares Ahí Hasta cierto punto Desconsolado Lamentablemente Víctor Pérez De León Ahí llegaba También Alex Y bueno Todo su equipo Y Roberto Bolaños En lo más alto Del podio De vencedores Para el piloto También del equipo Honor red cola Y en un gran tercer lugar Puntos valiosos Para César Alonso Gracias a todos Nuestros seguidores En Pasión por la Velocidad Y en las diferentes Redes sociales Por supuesto Tenemos hasta aquí Esta carrera Del día sábado Vamos un corte Y regresamos Con mucho más Aquí en Pasión por la Velocidad Ahí Benjamín Celebrando Y por supuesto Bueno El último Abrazo ahí Efraín Y Josmar CX Racing Nos presenta En el video blog De En Pasión por la Velocidad Los mejores accesorios Para tu moto Por supuesto Gracias a Galfer, Vortex Eka Chain, Dunlop Todas estas marcas Pueden hacer sus pedidos A nivel nacional Ahí en Full Service Moto Coticen al Whatsapp Se larga la competencia Del día domingo La carrera larga De esta categoría De la Supersport Esta séptima etapa Que bueno Lamentablemente Después De un terrible accidente Vamos a Si bien Bueno En lo personal Nosotros estábamos grabando En la En la primera curva Del trazado Vamos a comentar De a poco Pues como nosotros En este caso Lo vivimos Y también Bueno Los comentarios De varios De los pilotos En este caso De las otras categorías Que estaban Ahí en ese Momento En esa Precisamente En esa acción En la recta Al inicio De la recta Principal Del autódromo De Mérida Yucatán Nada más Y nada menos Que Rigo Salazar Toma El liderato De la competencia En una Extraordinaria carrera Para la máquina Para la máquina Número 27 De Rigo Salazar Del EJK League Fashion Y ahí seguido En este caso Víctor Pérez De León También Christopher Ortiz Con los problemas Ahí que tuvo El día sábado Leonardo Cruz También haciendo De las suyas Enrique Prado Y también Por supuesto Ernest Fernández Que también No tenía ritmo Y muchas complicaciones En la apuesta A punto En ese fin de semana Para Ernest Fernández Que bueno Al final Una lesión En el tobillo Lo iba a quejar Ahí Sócrates Juliarás Otro de los pilotos Que era sumamente Rápido Y sobre todo Constante También ahí Beto Rubirosa Del equipo Race Leder Rosso Workshop También haciendo De las suyas Terminó cuarto En la general De la carrera Spring Ahí arañando El podio De vencedores Gracias a todos Nuestros seguidores En pasión Por la velocidad Punto com Y en las diferentes Redes sociales Ahí Alfonso Linares Tratando de Ver que pasaba En la parte trasera Del pelotón de avanzado O más que nada En la parte media En donde ahí En ese Trenecito Lo estaba lidereando En ese momento Josmar De la Rosa Roberto Bolaños También siguiéndole Los pasos Sabía Roberto Bolaños Que bueno Era el protagonista En este caso De la división SC2 Rigo Salazar Víctor Pérez De León Fermán Y Sócrates Juliarás Marcando la pauta En los tres primeros lugares Después le seguía Del trazado Del trazado Del trazado Ya en ese último sector Se paraba la carrera En bandera roja En estos momentos Todavía no se sacaba La bandera roja Ahí Sócrates Despeleando el primer lugar En este caso Con Víctor Pérez Siempre ahí Con una dificultad Incluso para caminar Tiene esta caída No se podía parar Y vean como Lo llegó el oficial Ahí de ese puesto De ese último puesto Por cierto Previo A la recta principal Y bueno Lo ayudaba A levantarse Rigo Salazar Todo esto Desencadenaba Una bandera roja La tensión A más no poder Ahí veíamos A los pilotos A los equipos Por supuesto Ahí Víctor Pérez De León El equipo Kawasaki Miramontes Preparándose El calor estaba Más que sofocado Ahí en Mérida Yucatán Ese día También ahí Leonardo Cruz Alfonso Linares Y bueno Ahí vean a Rigo Quejándose un poco Del hombro De la clavícula Pero afortunadamente Bien Estaba en estos momentos La rearrancada De la competencia Y aquí es una situación Crucial Se le va la moto A César Alonso Pierde el tren delantero Se lleva en este caso A Leo Cruz Y también Este a su vez A Ernest Fernández Ahí Ernest Fernández Cogiando Del tobillo Después bueno Iba a tener esa lesión En el tobillo Ahí tenemos La repetición Como pierde completamente La motocicleta César Alonso Se lleva de corbata Y es el que sacó ahí Pues la peor parte Ahí con muchas En este caso Fuertes golpes César Alonso Perdón Leo Cruz Al final bueno No hubo No hubo Lesiones De consideración Si el tobillo Ahí de Ernest Fernández Corre inmediatamente A la motocicleta César Alonso Ve que en este caso Su compañero Leo Cruz No podía levantarse Ya que la moto La tenía encima Vaya gesto Ahí por parte De César Alonso Que al igual Bueno Inmediatamente El oficial Llegaba ahí En esta situación Y para esto Ya estaba la bandera roja En el puesto En el puesto Del puente Estaba el puesto Del puente Con bandera roja Inmediatamente Después en esa curva Hacia la izquierda Pasando el puente Había otra bandera roja Y recuerden El puesto Donde se cayó Rigo Salazar Que es el último sector O el último puesto Previo a la línea de meta Ahí también había Una bandera roja Pero bueno Todos venían Desencadenados Y pues Literal Nadie O al menos Los primeros lugares No soltaron En la bandera En la bandera roja Ahí César Alonso Se da cuenta Que él puede Todavía seguir En la carrera Tienen que levantar Su motocicleta Ya que si él Entraba a pits Podía reparar Y podía reanudar La competencia Si bien Ernest y Leo No lo iban a poder hacer Por sus lesiones Si lo podía hacer En este caso César Alonso Y en ese momento Nos damos cuenta Que la ambulancia Entra pero en sentido Contrario A la pista Ya había pasado Lamentablemente El fuertísimo accidente De Josmar de la Rosa En donde Los primeros lugares Se empezaron a soltar Pero en la recta principal Al inicio de la recta principal Llega un roce Con uno de los pilotos Ese roce Hace que pierda El control De su motocicleta En lugar de Irse con La inercia Hacia el frente Lo lleva A impactarse Al muro De pits Al que está pegado El pits De la parte interna Y llegan Inmediatamente Las asistencias Lo trasladan Al hospital En donde Lamentablemente Josmar de la Rosa Fallece Descanse En paz Golden Boy La inercia Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.